En un mundo donde pasamos muchas horas sentados, la postura lo es todo. La silla Bambach ha revolucionado la ergonomía con su diseño único patentado, inspirado en la naturaleza para cuidar de tu cuerpo sin esfuerzo. Hoy descubrimos por qué los expertos en fisioterapia la recomiendan y cómo esta silla puede transformar tu forma de trabajar. Acompáñanos a conocer la historia, la calidad y los resultados de una silla que está marcando la diferencia. Bienvenidos un día más, una semana más, a FisioLution. Estamos en FisioExpo. ¿Cómo de importante es la columna de un terapeuta? Pues muy importante y para ello necesitamos un material premium. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Estamos en Bambach. Esto ya, según te sientas, es un gusto. Cuéntame un poquito cómo se ha inspirado esta fórmula de Bambach. Cuéntame un poco, ¿de dónde sale todo esto? Bambach, el origen de Bambach es Australia. En realidad es una fisioterapeuta australiana que trabaja en un hospital de Sydney y trabaja también con niños que tienen discapacidades, como la parálisis cerebral. Ella además tiene la suerte de tener un rancho donde tiene caballos y es muy aficionada a la equitación. Es un Amazonas, entonces un domingo al mes los muchachos se los lleva al rancho a montar a caballo. Claro, la sorpresa surge cuando a una persona, a un niño o una niña, en este caso era una niña que tenía parálisis cerebral, le sacas de su silla de ruedas donde apenas podía mantener una postura, la sientas en un caballo y la niña se permanece erguida. Entonces, incluso con unos sistemas de velcros, la niña podía manejar el caballo. Así que Mary Gail pensó, ¿cómo puedo trasladar esto a la vida real y ayudar a la gente? Entonces, apoyándose en ingenieros, otros fisioterapeutas, desarrollaron la silla Bambach, que es pasar una silla de caballo a una silla en un formato un poco silla digamos de oficina, una silla para podernos sentar en la vida diaria y la vida laboral. ¿Qué historia más bonita me acabas de contar? Esto sucede, para que te hagas una idea de qué hablamos, esto fue a mediados de los años 80 más o menos, o sea que ya ha pasado mucho tiempo desde aquella época. Javier, me han dicho que una inversión en Bambach es para toda la vida. A ver, ¿qué me garantiza? ¿Qué me cuentas? Bueno, al final la historia es la que lo cuenta, ¿no? Porque yo llevo trabajando con Bambach, yo empecé a importar y distribuir la silla Bambach en España en el año 1997. Y pues una anécdota es que el año pasado un dentista me llamó, me dijo que había heredado la clínica de su padre, que necesitaba, me dije, ah, qué bien, necesitas más sillas. Me dijo, no, no, que la silla está muy bien, lo que necesito es que me cambien las ruedas. Entonces miré a ver quién era el doctor y llevaba 25 años con la silla Bambach. Había comprado una Bambach en el 99, me mandó unas fotos, estaba exquisita la silla, pusimos ruedas nuevas y la silla continúa y a funcionar. Es decir, la silla está construida pensada en durar, está construida en materiales extremadamente sólidos. Tiene un tapizado de piel con doble costura, también tenemos tapizados de vinilo médico que tienen gran elasticidad, son antimicrobianos. Toda la silla en sí está hecha muy sólida y sobre todo que tenemos la capacidad de poder sustituir las piezas que se deterioran con el uso y en el paso del tiempo. Si unas ruedas se estropean, se encambian. Un pistón de altura que con el paso de los años también se estropea, se cambia. Un tapizado que se ha roto por el motivo que sea, se puede cambiar. Es decir, que se puede hacer que la silla, la inversión sea una silla duradera. Es una silla premium, en fin de cuentas. Y ahí está la explicación de por qué os puede durar toda la vida una pedazo de silla como esta. Prueba la silla Bambach sin compromiso y mejora tu postura desde hoy mismo. Visita Bambach.es o ponte en contacto con nosotros en el enlace que dejamos en la descripción del vídeo. No esperes más para sentir la diferencia. Javier, te voy a hacer una pregunta, pero antes un inciso. Entonces, soy así de mal educado. La pregunta es, ¿qué nota la gente que prueba las sillas Bambach? Pero el inciso es, llevo andando un buen rato por Fisio Expo y nada más sentarme aquí, noto una descongestión lumbar tremenda. Y eso quiere decir que el sistema, en poco tiempo, que llevo sentado aquí 10 minutos contigo, empiezo a notar los beneficios. Cuéntame un poquito tú. Bueno, la primera sensación es, cuando yo estoy aquí sentado, la gente pasa y, bueno, la mira. Les invito a sentarse y cuando se sientan, lo primero que dicen, ah, es más cómoda, de lo que parece. No, es realmente cómoda. La silla, en general, es una silla que no es que yo haya llegado todos estos años trabajando con Bambach porque yo sea buen vendedor. Es porque la silla funciona realmente muy bien. Yo no tengo que hacer nada. La silla, tengo que introducirla, pero la silla, sus contornos patentados que tiene, a pesar de todas las imitaciones que hay, lo que hace es que cuando te sientas, inmediatamente, tú y yo estamos hablando totalmente concentrados en nuestra conversación, pero nuestra espalda está erguida, sin ningún soporte. Y eso es porque la silla te obliga a mantener la cadera erguida y, por consiguiente, tu columna vertebral siempre permanece erguida. Y cuando te inclinas a trabajar, todo el movimiento se da en la unión de la cabeza del fémur con los huesos de la cadera. Es decir, que lo más importante es que la persona que usa la silla no se tiene que preocupar de la posición de sentado. Él se sienta y, simplemente por sentarse, siempre está bien sentado. No se tiene que concentrar en nada más. Una silla que cuida nuestra postura sin pensar en nuestra postura. Solo decir que antes he notado una descongestión, que me recuerda a ir subido en un caballo. Y qué deciros, chicos, estoy seguro que podéis probar una silla BAMBAX. Ponernos en contacto con él. Seguramente debajo de este vídeo hay una descripción. Y solo os puedo decir que merece la pena. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Y como siempre decimos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.